Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Ha llegado la oportunidad de renacer Un país unido no podrá retroceder Trabajando todos juntos no hay nada que perder Con ideas nuevas todo Chile va a crecer Tenemos el valor, tenemos el poder Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Vamos con París y por un cambio de verdad Con valor y entrega es nuestra oportunidad Tenemos el valor, tenemos el poder Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Ha llegado la oportunidad de renacer Un país unido no podrá retroceder Trabajando todos juntos no hay nada que perder Con ideas nuevas todo Chile va a crecer Tenemos el valor, tenemos el poder Abre los ojos por un cambio, todos lo queremos ver En este país yo decido aquí Con mi voto y con tu voto es real un cambio Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente ¿Qué pasa nada? Ahí no se queda atrás, nuestro poder de la gente El poder de la gente El poder de la gente Mi país ya necesita la cantidad Pero no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita que el poder de la gente El poder de la gente